Estamos en alta siempre Estoy siempre en un avión como el Señor de los Cielos Cada vez más el círculo lo cierro No quiero falso ni en el estudio ni en el entierro La vida es una, por eso no me acerro Estoy siempre en un avión como el Señor de los Cielos Cada vez más el círculo lo cierro No quiero falso ni en el estudio ni en el entierro La vida es una, por eso no me acerro Todas veces no nos pueden saber cómo nos movemos Con mi malicia cuando esta vez nos vemos Y para mí yo trago una corta para darle un tiro a otro Y dije, dame que llame al barrio son pecos En mi la discusa nota que llegamos por todos los dos Todos los diamantes que te dan por Tú me conoces que en mi alma eres tú Es que te abuelas, quiero emociones Con mi me y mi abuela se asustan conmigo Mil deseas revelas y tengo la vida Haciendo en mi vela, los juegos quieren Meterme en la nevera, salvados caídos De arriba en mi vela, me iba conmigo Subí sin mi madera, quiero enfrentarme pero no hay manera ¡Suscríbete al canal! ... ¡Gracias!